con el segundo tema, y es que ya la cámara de los senadores aprobaron en lectura los veinticinco días de estado de emergencia. Como explicaba ayer, el presidente solicitó veinticinco días, pero no está ni en el presidente, el lío no está ni en el presidente que solicita, ni en los senadores que acaban de aprobar. El lío va a estar con los diputados. Entonces mi pregunta es, los diputados aprobarán, aprobarán la cámara de diputados los veinticinco días. ¿Qué tú dices de eso, Néstor Flo? No creo no que lo aprueben. No, ya, yo creo que no va a aprobarlo porque ya he escuchado varias personas, pasó eso con Franklin una vez, hubo un inconveniente. No, y de nuevo Franklin también habló. De nuevo habló también, vamos a ver. Está de acuerdo con veinticinco días. No, no está de acuerdo. Bueno, yo creo que ahora en la Cámara de Diputados es que se va a saber qué, cuántos días va a ser, porque una cosa es que el presidente y que el Senado hayan aprobado y el presidente haya solicitado veinticinco días, ya viene esta etapa, que es la etapa de los diputados. Los diputados tienen que aprobar eso, pero ¿qué pasa? La mayoría de veces que ha pasado, que se han enviado, se ha reducido. O sea, en vez de ser veinticinco, se siempre ponen diecisiete o catorce o dieciséis, etcétera. Entonces, muchas personas entienden que va a ser difícil para los diputados aprobarlo. ¿Por qué? Primero, porque estamos en política y como estamos en política, eso trae un poco de inconveniente porque se puede utilizar de diferentes formas. Te voy a explicar cómo. Si los diputados aprueban los veinticinco días, es posible que la gente vaya a criticar eso. La gente va a decir, pero ¿ustedes creen que uno aguanta veinticinco días más y eso? O habrá gente que va a criticar eso, ¿verdad? Ese va a ser una parte de la gente. Ahora, si los diputados de la oposición evita que se aprueben los veinticinco días, el gobierno va a utilizar, la gente del gobierno va a utilizar eso contra lo, contra la oposición, es decir, que ellos intervinieron y que pusieron traba para que no se aprobara los veinticinco días. ¿Ya usted está entendiendo lo difícil que está en la situación? Así mismo es. Son veinticinco, son dos, hay dos opciones. Primera opción, que los diputados aprueben los veinticinco días o diecisiete o quince, punto. Pero si lo aprueban, hay un grupo de personas que no va a estar de acuerdo y va a decir, pero Dios mío, ¿y qué es lo que estamos? Vamos a seguir con veinticinco días. La pregunta mía es. Pero, ok, va a finalizar ahí. Entonces, la otra es lo que apliqué ahorita. Si dicen, si los diputados dicen que no, que no se apruebe los veinticinco días, le van a entrar piñas porque van a decir que usted no quiere la protección del país. Dime esto. Si aprueban los veinticinco días que el mandatario y el senado solicitaron, o sea, que solicite el mandatario y aprobó el senado, ¿van a cerrar todo o va a seguir como esto va? Porque va aumentando los infectados y si aprueban veinticinco días más, pienso yo que tiene que volver a como estábamos antes. Ok. Porque si ha sumado demasiado es porque abrieron todo. No. Yo lo que creo que tiene que haber una reducción muy mínima para poder aprobarlo. ¿Verdad? Para suplicar. O sea, que se siente, para que no se apruebe, para que no se, para que se niegue los veinticinco, debe haber una reducción muy, muy mínima. ¿Verdad? Porque si no lo aprueban, va a ser difícil controlar la población. Va a ser difícil. Porque la gente al menos de día no se controla, de noche se controla, pero de día tú sabes lo que está pasando. Sí. Pero al menos de noche se controlan, que es donde la gente más sale, bebe y todo eso. Ahora, yo lo que creo es que deberían aprobarlo porque en cierto modo tiene que seguir ese control. ¿Tú entiendes esto? En la noche, la bebedera, la habana, la comida en la calle, eso no se controla. Entonces eso va a perjudicar muchísimo y hará que el virus vuelva de nuevo. Pero aquí hay muchos negocios que no están cumpliendo con la... ¿De noche? De noche no, de día. No están cumpliendo con... No, no, muchísimo. Ahora, yo lo que creo es que si van a aprobar veinticinco días más, tienen que buscarle una forma, tú sabes, que sea más suave entre los empresarios, entre, tú sabes, el comercio. Es que no debieron, yo pienso que no debieron abrir nunca eso, si todavía no estábamos preparados para eso, porque mira lo que pasa ahora. Tenemos que volver para atrás. Eso es lo que se debe de evitar. Yo pienso que el mandatario ahí debió pensar para no volver hacia atrás, porque poniendo veinticinco días, diez, quince, usted está retornando a lo que nosotros estábamos viviendo. Pero si tú le das veinticinco días y tú lo controlas, o sea, vamos a poner un ejemplo que tú le des veinticinco días al mandatario, que no le van a dar veinticinco, siempre le dan menos. Ya esos veinticinco días tienen que estar controlados con, tú sabes, con forma de patrullaje, los negocios, porque hay mucha gente que dice, y los empleos, que no están generando lo mismo. Todo eso es con la solución, porque no es que veinticinco mil días de damas y aprobarlo y ya, que todo eso tenga que tener una solución. Pero él puso que a esos negocios que pagan impuestos se le está depositando un dinero, que no sea todo, o la mitad de los sueldos. Esto, para que esto se pueda arreglar, tienen que poner manos duras. Si sigue igual, va veinticinco más, veinticinco más, veinticinco más, diez más, diez más y diez más. Porque usted pone, está bien. Ustedes le aprueban quince. Pero los quince días va a estar igual. Todo. ¿Cómo está ahora? No vale de nada los quince días, entonces. No vale de nada. Ustedes, si le aprueban diez, diez, pero tiene que aumentar la protección, cerrar todo de nuevo, hasta que la gente se controle, se controle los infectados. Claro, es verdad. Ahora, ¿usted cree que es posible que la policía tenga que estar ahí cayéndole atrás a la gente para trancarlo en su casa? Bueno, bueno. Y entonces.